Bueno, también aquí hay una persona, una señora que se llama Solvay Serrano, y nos dice que donde ella vive se llegan a acuerdos que no son registrados en el libro de actas de asamblea, porque ni siquiera se sabe dónde está ese libro. Cuando ellos realizan reuniones que siempre son cinco personas, tienen las decisiones tomadas, solamente dan la información de lo que ellos van a realizar, no usan, no les gusta utilizar el mecanismo de la carta consulta, porque para ellos esto no es legal, y ellos también preguntan que cómo, si hay un libro de actas, cómo hacer cumplir con lo establecido. Quisiera tener esta información. Pues realmente estás en toda la mejor disposición. O sea, esta respuesta es la estupenda, o sea, de verdad que es la mejor respuesta que se le puede dar, es la mejor pregunta que nos puedes hacer. Porque fíjate, las decisiones son tomadas en asamblea por la comunidad de copropietarios, bien en asamblea o bien a través de la consulta por escrito. Esa consulta que tú le has dicho que hay que hacer es una de las dos formas de tomar decisiones. Y si se realiza o bien una asamblea o una consulta por escrito, lo decidido, la prueba de lo decidido tiene que estar en el libro de actas. Ya decíamos inicialmente que hace fre contra el moroso los asientos que se hagan en el libro de actas, el libro de acuerdos, que se llaman el libro de acuerdos. Porque eso es lo que puede obligar a una persona a cumplir. Si eso no aparece inscrito en el libro de acuerdos, eso es como que si no hubiese existido y no es obligatorio, no es vinculante para la comunidad. ¿De qué manera tú puedes hacer esa, de qué manera puedes impugnar o oponerte? Bueno, yo lo primero que haría sería convocar a mis vecinos, a los vecinos que estén sensibilizados con el tema, los vecinos que estén de acuerdo conmigo y de forma respetuosa, legal, como debe ser, por escrito, explicarle a la comunidad de copropietarios lo que ellos están haciendo. Darles la información de que la manera en que ellos están procediendo no es la manera legal, que si no hay libro de actas y no hay decisiones, no son obligatorias. Ustedes pudieran negarse a pagar, negarse a pagar cualquier obligación que se haya contraído porque no hay libro de actas, hacer una suerte de desobediencia condominial. Porque no es lo mismo que se nieguen a pagar los conceptos, por ejemplo, de limpieza, artículos de limpieza, los pagos de los trabajadores del condominio a que se nieguen a pagar grandes reparaciones que se toman sin acuerdo, que no están por escrito. Entonces, como copropietarios nosotros somos corresponsables de hacer cumplir la ley. Las decisiones tomadas por la comunidad de copropietarios son actos jurídicos y para que se puedan probar y ser obligatorios tienen que constar por escrito. Y eso debe constar por escrito en esos libros que deben estar previamente sellados ante la notaría. Porque de otra manera son inexistentes. No pueden ser de obligatorio cumplimiento. Y al ser jurídica inexistente ni siquiera pueden ser impugnados ante el Tribunal de Municipios porque no existen. ¿Cómo impugnamos nosotros algo que no existe? Entonces, simplemente negarlo, no pagar, no atender esa orden porque no es vinculante y sencillamente negarse a pagar. No existe otra explicación que yo les pueda dar sino negarse a hacerlo. Y ese es el derecho que tiene todo copropietario ante situaciones de esta manera. Pero es así. Es por la vía del diálogo, de la conversación, de los argumentos. No por la vía de la fuerza que se resuelven las cosas. De esta manera que conocemos nosotros de dar respuesta a estos casos. Bueno, ya son las 9.46 minutos de la mañana. vimos lo que decía en el Facebook, vimos lo que decía en el Instagram y también en nuestros grupos de interés. Vimos algunas. No tenemos más solicitudes por las redes sociales. Ya las personas se han venido adaptando a que el servicio de atención gratuita se hace desde el correo electrónico y desde esa manera nosotros hemos dado respuesta a todos sus casos. Como se han venido adaptando a que el dinero no se haya wijo. No puedes dar gusto para que la aeropuja de interés. Veja haz Similarlyos a todos los puntos deитель. Una unidad de podemos decir. Pero eso es lo que también vale que el dinero no se haya ganado Mirad a凍 tomar las redes sociales de la ciudad esta 2007. De esta manera eso es lo que está haciendo. ф